para cocinar en el programa, encontralos en alicer.com.ar. Pastelitos, pastelitos de membrillo, pastelitos de batata. No veo casi de dulce de leche, porque se explotan en la cintura. Pero podríamos hacer uno de dulce de leche. Qué bien que estaría poder hacer uno de dulce de leche. Bueno, vamos viendo. Pastelito salado. Y el pastelito tradicional se embebe en un almíbar, almíbar de naranja, almíbar de limón. Entonces, el decir pastelito salado, hay una controversia bastante grande. Tradicional, dulce, de membrillo. Y según la señora Madame Papin, de batata. El salado, que le iría muy bien con el almíbar, podría ser de quesito solo, por ejemplo. De quesito solo, de espinaca y queso. Claro, no sé. No, quesito brindón de vino. ¿Usted vino de Palermo? No, bien. No, con el grado medio, claro. Vamos a la receta. Harina 4 ceros es el primer dato importante para que el pastelito salga bien blanquito, se dore bien, la masa hojaldre y se abra bien. Usted es una cabeza dura, quiso hacer pastelito con tapa de empanada. Le dije que no salen bien, después lo vamos a mostrar. Yo después le voy a mostrar mi experiencia. Tu versión, tu versión. Mi experiencia. Y me gusta eso, porque hay días que uno tiene ganas de comer algo rico y está un poco fiacoso o no tiene mucho tiempo. Con lo que nos costó llegar hasta acá. Es verdad. ¿No? Es verdad. Che, cómo llueve en Buenos Aires, por Dios. Harina 4 ceros, en lo posible 4 ceros. 3, 3, 0. Lo podés hacer, vas a tener que dejar un poquito más tiempo descansar la masa. Cantidad de sal, una pizca bien generosa. Ah, bastante. Sí, es una masa que no tiene azúcar. Vamos a incorporar grasa, puede ser margarina, puede ser grasa de cerdo, grasa de vaca. Manteca no. Manteca en la masa puede ir, pero el clásico pastelito es a base de grasa. La manteca lo que sí no van a poder usar es para laminar, sí o sí grasa, es lo posible. Le vamos a poner unas gotitas de jugo de limón o vinagre de alcohol. ¿Qué va a ser el vinagre de alcohol? Espere, va a ser que se seque y que se crocantee. Justo, justo, justo en esta receta no es la función. ¿Por qué? Porque vamos a poner muy poquito. Lo que va a hacer es relajar el gluten y que la masa se pueda estirar, estirar, estirar como un elástico y que no contraiga. Porque el pastelito no se puede deformar para que no pierda esa forma hermosa de remolino que tiene. Agua. Sí. Agua. Vamos a ir echándole de a poco. La idea es poner un poquito menos de la mitad de la cantidad del peso de harina. Es decir, que si tengo medio kilo de harina, unos 200, 220 centímetros cúbicos de agua va a ir muy bien. ¿Por qué? Porque tiene grasa y la grasa también va a interferir en la hidratación, ¿sí? Pero no pongo todo junto, voy viendo. Vayámosla viendo. Sobre todo que uno hace pastelito los días de lluvia y los días de lluvia suele haber mucha humedad. Y los días que hay mucha humedad la harina absorbe menos agua, porque la harina absorbe toda la humedad del ambiente. Qué mágica es la idea. Es muy mágica. Entonces, es que algo que me sorprende al día de hoy todavía es entrar a la cuadra de panadería, ver tres ingredientes, harina, levadura y agua. Y con esos tres ingredientes hacer infinidad de productos que se hacen en una panadería que son interminables. Me encanta que digas esto porque es inspirador para la gente que está empezando. Uf. Viste que se piensa que el mundo de la panadería es enorme y es eso, harina, levadura y agua. Yo lo defino al mundo de la panadería con una palabra, es oficio. Es pocos ingredientes y el hacer, hacer, hacer. Es la profesión que tiene un costo de materia prima más económica. Por eso sigue siendo bastante rentable el mundo de la panadería, pero sí necesita y merece mucho trabajo y oficio. Muchísimo. Por eso un abrazo a todas las panaderías y los panaderos del país porque hacen un laburo. Es vocación eso, ¿eh? Es vocación porque hay que levantarse. A las dos de la mañana, a las dos de la mañana. Hay que amasar, hay que tener paciencia. Contramano del mundo. Mirá esto. La voy a bajar a la masa. Si tengo un poquito más de agua, por favor, Rey, muchas gracias. Mirá, yo voy a ir percibiendo la hidratación. Fijate cómo de a poco va a ir tomando. Yo necesito lograr una masa. Si la tengo que definir de alguna manera, tiene que ser una masa plástica. Que la toque y al presionarla no genere ningún movimiento. No es una masa como la de pan que necesito que tenga vida. Fijate que acá no hay levadura, no hay nada. Acá es agua y harina. Pero tiene que ser lisa. Tiene que ser lisa. Entonces acá nos vamos a tomar el tiempo, ¿sí? Mirá, fijate, le eché unas gotitas más de agua y ya enseguida... Cambió. Bueno, empieza a tomar, empieza a hidratarse. Pastelitos en cocineros argentinos. Un clásico, ¿eh? Un clásico. O sea, es que es un clásico que uno está acostumbrado a ir a comprarlos a la panadería del barrio o a la panadería que más prefieran. Pero realmente es un producto que vale la pena animar a hacerse el tiempo y prepararlos en casa. Es económico. Es muy económico. Dentro de la pastelería, uno de los productos más económicos, junto con las tortas fritas, con las bolas de frailes. Así que vale la pena que se animen, ¿sí? Mirá esto, cómo empieza a cambiar. Bueno, ahora voy a amasar. No necesito mucho amasado. ¿Qué es lo que tengo que lograr? Un poquito de presión sobre la masa. Y automáticamente la masa va a ir cambiando de textura. Fijate que no la abro, no la desgarro. Simplemente... Eso estoy viendo, que no haces como otras veces con la palma de la mano. No. Sino que la tenés siempre junta con vos. Exactamente. La hago en un movimiento. Fijate cómo va cambiando. Hace despacito. Mirá. Porque te emocionás y vas rápido. Mirá. Hace despacito para la... Presiono, presiono. Apoyo la palma de la mano y apoyo el cuerpo para generar peso con mi cuerpo. Y presiono. Fijate cómo no la desgarro. Y vuelvo. Vuelvo a repetir el concepto. Y los dedos. Mirá. Esta es mi herencia tenarde. Exactamente. Gracias, director. Gracias, director. No me salía, ¿eh? No me salía, no me salía. Gracias a Dios invertimos bien, ¿eh? Sí, sí. En la educación del hombre. Sí. Habla francés, todo. No, es completísimo. Completísimo. Sí, es completísimo. Mirá esto. Ahí va. Ahí va. Y los puños cerrados. Garra, garra de gato. Ahí. Hay garra de gato. Sin uña. Sin uña. Gasto sin uña. ¿Por qué? No tengo que lastimar la masa. Y mirá cómo en el poco amasado que logré, ya empezó a cambiar la textura. Mirá. En nada. En nada. Quédame hace tres minutos. Sí. Presiono. Y acá está bueno verlo. Mirá, presiono. Y fijate que la masa queda dormida. Mirá. Queda la huella. No tiene levadura. Es una masa que está relajada por el ácido que le puse, el chorrito de vinagre o limón. Lo que hace que la masa relaje y yo pueda extender la masa y empiece a quedar donde yo la dejo, ¿sí? ¿Eso es todo? Esto es la primer parte. Ahora. Ah, ya me parecía. Pará, pará. Vamos con la masa, por favor, que tengo en heladera. ¿Qué voy a hacer con esta masa? La vamos a dejar descansar. Idílicamente media hora. ¿De qué va a depender ese tiempo? De que voy a tocar la masa y la masa tiene que sentirse muy tranquila, muy tranquila. Así que la apreto y no contrae nada, ¿sí? Eso es lo que necesito hacer. Fíjate que yo la apreto, quiero estirarla y hay algo de tenacidad, ¿sí? Todavía vuelve. Todavía vuelve. ¿Sí? Por supuesto. ¿Verdad que ahí está el cordón lleno de agua? Ya viene. Ya viene. Y el palote de la masa, el gordote, grandote, el de la abuela. ¿Qué pasa? Mirá cómo la guardo. Diré, bolsito de vidrio. Mirá. Tuqui, apoyo. Y voy a envolver con un plástico. Y mirá la diferencia. Esto es una masa que no descansó. Fíjate cómo tiene un movimiento. ¿Ves cómo mueve? Y esto es una masa que descansó. ¿Esta textura se la da la grasa? Se la da la grasa. Esa plasticidad se la regala la grasa. Por eso es que si me dicen, va con aceite, no. No es lo mismo. ¿Va con manteca? No. Va con grasa de animal. Grasa de cerdo, grasa de vaca. Porque me regala esa plasticidad la masa que solo una grasa de animal me regala. Y tiene, realmente tiene muchos beneficios a la hora de trabajarlo. Que vamos a ver ahora. ¡Eh! La parte más hermosa de esta receta. ¿Cuál es? Que es el laminado. El laminado es algo increíble. Te voy a pedir un poquito de harina extra. El laminado es estirar la masa, pero vamos a estirar de una manera bastante particular y peculiar. ¿Por qué? Porque no la voy a estirar en forma de cuadrado, como estiro siempre, sino que voy a tratar de lograr con esta masa una bufanda. Angosta y larga. ¿Por qué? Porque te voy a enseñar a hacer un laminado que en un paso vas a lograr cerca de 10 o 12 vueltas. ¿Vieron que yo siempre les enseño una vuelta simple y al frío? Una vuelta doble y al frío. Hoy te voy a enseñar un proceso que solo en un paso vas a lograr 10 vueltas. Y eso está buenísimo. Para mí es esto. Es para vos y para cualquiera, porque realmente es el método que usan todos los panaderos. O sea que estamos desmistificando el laminado. ¡Ay! ¡Sí! ¡Claro! Horas y horas, ¿no? ¡No! ¡Dale, dale, dale! Horas y horas. Mirá eso. Dale, dale, dale. Voy a estirar. Fijate que voy a estirar y la masa cede un montón. ¿Qué significa que cede? Que va a estar tan relajada que voy a estirar y la masa queda dormida donde la dejo. Mirá, es hermosa esta masa. Mirá, ahí va. Y ahora estiro de nuevo. Ahí va. Y ahora sí, voy a buscar un poco más el ancho. Voy a levantar la masa y voy a buscar un poco el ancho. ¿Por qué voy a buscar un poco el ancho? ¿Por qué? Porque si no va a quedar un cilindro muy gordo, y me va a costar mucho el siguiente paso. Entonces, de esta manera, mirá. Fijate lo importante que es un buen palo de amasar, ¿eh? Fijate cómo el palo de amasar, que es pesado, me regala la posibilidad de generar presión y lograr el estirado lo más prolijo y fino posible. Ahora voy a colocar la masa a lo largo. No ponés nada de harina. Trato de usar lo menos posible, porque es una masa que la hidratación que tiene es justa. Entonces, si yo empiezo a agregar harina, esta masa se va a seguir secando por el exceso de harina. Y no es lo que busco. Voy a tomar grasa. Me gusta con grasa... A mí me gusta mucho con grasa de vaca. De cerdo vale también. Voy a pintar toda, toda, toda la masa, ¿sí? Esto es lo que conocemos como empaste en la pastelería. Pero mirá lo simple que es. Pero nada. Nada, y lo económico, porque mirá la pincelada que tiene de grasa. Nada, ¿eh? Qué rico cuando hacíamos pastelitos en la panadería o cuando hacían pastelitos en la fábrica de pastas de Mistión, Entre Ríos. Era tonelada de pastelitos, ¿eh? Es un clásico esto, ¿eh? Y día de lluvia... Sí, yo no sé a quién no le gustan los pastelitos. ¿Acá hay alguien que no le gustan los pastelitos? Mejor, más para nosotros. ¿A vos no te gustan? ¿Les gustan? ¿No, no te gustan? ¿Lolo, no te gustan? ¿En serio? Ya, 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 ya. ¿Cómo que no? Es lo más. Bueno, ahora. Bueno, si no te gusta el dulce membrillo o no sos muy de los fritos, es cierto que no gustan mucho. ¿Qué pueden hacer al horno? No, no inventé. No inventé. No, claro, sí, 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 sí podría estar, sí podría estar diciendo, diciendo, che, vos, madame, pastelito al horno, no va. ¿Te gustan al horno? ¿A vos? ¿Vos? ¿No te gustan? ¿No te gustan? ¿No te gustan los pastelitos? Igual es raro, ¿no? Al que no le gusta el helado, es raro, ¿no? ¿Qué, tampoco le gusta el helado? Raro, dos puntos. Al que no le gusta el helado y los pastelitos, es raro. No tengo ni idea lo que significa raro, pero alguien, lo digo yo encima, dejate, no. Claro. No, no, no es raro. Tenemos un podio. Sí, nosotros tenemos un podio alto, de rareza. Mirá esto, almidón de maíz. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque esto va a hacer que se despegue capa de capa de capa de capa y te va a regalar un hojaldrado espectacular a la fritura, cosa que vos no hiciste con tu pastelito, madame. No, porque no sabía. Y bueno, ¿por qué no? Porque usted está desmistificando el laminado. Si no encendiste el televisor, si no escuchás que tu vecino está viendo en este momento cocineros argentinos, pegale un grito. Que ponga, que ponga, que ponga. Ahí, mirá, compay. Escuchame, no seas hurraca, no te guardes todo. Si tu vecino todavía... Claro. ¿Qué significa hurraca? Hurraca, que te guardas todo para vos. No, no va más eso. Escuchame una cosa. Si no escuchás que tu vecino está escuchando cocineros como vos, pegale un grito y decirle, no se pierda esto. Estamos Lucho, Lucho García, pastelero, está desmistificando. Pastelito. Los laminados. Fácil, fácil. No los nominados. Los nominados son, ¿no? Nosotros somos los nominados. Mirá el proceso para laminar en un solo paso. Estiro la masa, aquí se... Mirá lo económica. Medio kilo de harina, cuatro ceros. 100 gramos de grasa. 200 centímetros cúbicos de agua. Un chorrito de jugo de limón o vinagre y pizca de sal. Amo este tema. Ahora, estiré, pincelé con grasa, espolvoreé con almidón de maíz y mirá esto. Voy a cerrar y voy a empezar a generar lo que conocemos como un rollito o cilindro. Lo importante, mirá, lo importante es ir abriendo el ancho, el mismo ancho, ¿para qué? Para que no se vaya encogiendo y no se vaya deformando el cilindro y que todo el cilindro tenga las mismas vueltas. Ahí. Quedate tranquila que esto va a ser un pastelito. Esto va a ser un pastelito. Estamos como un poco mareados, pero... Claro, sí, pero ¿cómo? ¿Cómo? Mirá. No parece un arco. Mirá la uno. ¿Te muestro acá la uno? Mirá la cantidad de vueltas que tengo ya acá. Tengo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once vueltas. En un paso. ¿Por qué once vueltas? Porque mirá lo que voy a hacer ahora. Voy a pincelar con grasa el bordecito para que se pegue. ¿O no? Hasta ahora va muy bien esto. ¿O no? Mirá cómo ensancho, ¿eh? Ensancho ahí y cierro. Cierro. ¿Por qué? Porque necesito lograr un cierre en el cilindro. Fíjate cómo soldó. ¿Hasta ahí vamos? Esto es lo que... Tiki, tiki, bola de heladera. Estiro una hora. Una hora. Estiro. O sea, un día, mañana sale el sol y chau los pachelitos. Chau, chau. Y de esta manera se empezó a nublar y la primer gota trae los pachelitos dentro de la fritura. Es así. Ay, qué rico. Qué bien que invertí en vos, ¿eh? Eh, en alguna cosa. Y tan barato me saliste. Sí, sí, salió barata la Don Bosco. Sí, sale. Mirá esto. ¿Qué haces? Eh, voy a hacer los pastelitos. Tranquilo, muñeco, le estás pegando. No, no, golpecito suave. Golpecito suave. Un chiquito. Es ahí, suavecito. Ahí, mirá, mirá. Mirá, ¿de qué se ríe? Mirá. ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahí va. Son malos, mirá. La gente no... La gente es mala, ¿no? No te dejan triunfar. No, 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 no sé qué les pasa. Bueno, mirá esto. Dejá, dale. Mirá esto. Esto es una masa que hice. Dejé descansar media hora. Estiré, laminé y ya estoy estirando y armando los pastelitos. Todo en un paso. ¿En cuánto? ¿Media hora? Sí, menos. ¿De trabajo? Menos. Menos. Para, esto quiero, esto explícalo. Vos empezás en el medio, el chorizo. Yo golpeé. ¿Por qué golpeé? Porque tengo que lograr ese cilindro, se transforme en algo plano para poder empezar a estirarlo. Por eso fueron los primeros golpes. Porque siempre del centro hacia los extremos. Por si queda aire, lo que voy a hacer es presionando y lo voy sacando, expulsando por esta apertura o este extremo. Hermoso. Ahora, voy a empezar a estirar del centro hacia un extremo y fíjate que solo ya se transforma en el ancho del cuadradito del pastelito. Entonces ya te voy tirando una línea ahí. Estiro. Estiro. ¿Vamos? Estiro. Fíjate cómo voy estirando, ¿eh? Ahora, voy a correr la masa hacia el centro y ahora sí. Paciencia, muñeco. Me gusta decir muñeco. Paciencia, muñeco. Paciencia, muñeco. Voy estirando. Y tengo que ir estirando para que... Fíjate que no sale nada de grasa. Por dos motivos. Primero, yo usé una pincelada. Nada. Una pincelada. Lucho, dale, ponele más. No, no es por eso. Sino que yo ahora voy a presionar y si yo le pongo más grasa, esta presión genera que se expulse toda la materia grasa. Por eso es un laminado que a mí me encanta hacer. Ahora, estiro. Nuevamente. Y ahora sí. Paciencia, muñeco. Y estire nomás. Mirá lo que está quedando. Voy a traerla para acá. Ahora, voy a ir estirando y voy a ir sintiendo la masa como que se despega capa de capa. Eso es buen signo. ¿Por qué buen signo? Tenés que ir dándote cuenta. Mirá, 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 toca, mirá, mirá cómo se empiezan a despegar. Porque parece que fuera una masa sola. Claro, y vos si empezás a levantar hay montones de capas y eso quiere decir que la freidora van a abrir todas las capas y el hojaldrado. Esperemos. Esperemos. ¿Para qué? Para lograr un muy buen pastelito, ¿sí? ¿Puede fallar esto? ¿De que no explote? No, lo que puede fallar es la temperatura del aceite, lo cual hace que el pastelito no le demos tiempo para que abra. ¿Por qué? Los pastelitos se cocinan a dos temperaturas y eso también es muy importante. ¿Cómo? A dos temperaturas. ¿Por qué a dos temperaturas? Porque el pastelito tiene que entrar a un aceite baja. ¿Vieron cuando decimos, che, este aceite está frío para freír? Sí. ¿Va a absorber mucho aceite? Sí. ¿150 grados? Esa es la primera temperatura para freír. ¿Por qué? Porque le va a empezar a dar temperatura y se van a ir abriendo todas las capas. Si yo lo pongo directamente a un 180 grados, es decir, un aceite normal de fritura, ¿qué va a pasar? Se va a dorar y no va a... Va a quedar crudo y no va a abrir. Exactamente. También invertimos bien ahí, ¿eh? Exactamente. ¿Cómo estoy aprendiendo? Bueno, ¿las qué dijo? No sé, la papa soufflé. Ya está, déjalo. La papa soufflé se fríe... No, la papa soufflé hay que tener cuidado que no se queden crudas adentro. Sí, la papa soufflé necesita temperatura, pero no es que necesita dos temperaturas para cocción, ¿eh? La papa soufflé. Pero acá sí lo necesita. Bueno, voy a poner así la masa y voy a empezar a estirar con fuerza, porque ahora sí necesito lograr una masa fina. Mirá. Vas estirando hasta tener el grosor de la masa de pastillito. Exactamente. Entonces ahora yo lo que necesito es estirar, ¿eh? Fuerza. Dale nomás, dale nomás. Ahí, ahí, ahí va. Ahora despego. Fíjate que no le puse... Eso te iba a decir. ...absolutamente nada, ni de harina, ni... Ahora levanto, voy con la parte que no estiré. A mí me gusta trabajar con el borde de la mesada, ¿eh? Sí. Es una manera cómoda y además el mismo peso de la masa... Va estirando. Va estirando. Entonces, de acá, ahí va, ahí va y vamos para atrás. Esto, ¿sabes con qué? La masa, la... La de la pasta. ¿Se puede hacer con eso? Sí. Te estoy resolviendo muchas cosas hoy, ¿eh? Sí, sí. Cuidado que no toque el suelo, ¿eh? No. Ahí va. Ahí va. Mesada alta. El palote más pesado que tengas te juega una buena pasada. Mirá lo que rinde esta masa con medio kilo de harina, ¿eh? Si no, van a salir económicos los pastelitos. Y todavía falta. Falta todavía. Porque la... Porque está gorda. La sentís gruesa todavía, ¿no? Entonces, acá voy a buscar el ancho acá para aprovechar hasta el extremo. Y ahora sí empiezo a estirar. Mirá, empiezo ya a estirar la... ¿El final? El final. Después, si necesito repasar, repaso. Pero mirá, ahí. Ahí vamos. Ahí va. ¿Viste cómo va? Estirando y se... Y qué plástica que es esta masa, ¿eh? No, no lo puedo creer. Esto tiene harina, grasa y agua. Es la magia de la panadería. Lo que yo te dije, que con los mismos ingredientes, pero dependiendo la técnica, resolvés y te vas... Mirá, tenéme acá. Resolvés y vas con un producto totalmente diferente. Ahí va. Ahora sí. Mirá. Ahí vamos. Fíjate cómo se quiere despegar. Despegar sola. En los caldrados. No, es fatal. Es fatal. Es tremenda. Ahora sí. Muy poquita harina para que empiece a patinar. Mirá. Fíjate cómo le puse harina. Y ya patina. Ahí va. Y voy de nuevo. Mirá. Si vos estarías haciendo esto con la pasta lin, la maquinita esa, ¿eh? La de la pasta. La pasta bonita. Sí. ¿O no? Mirá. Pero de esta manera te divertís, ¿eh? Hoy bíceps ya no hago, mirá. No, y además es algo que podés hacer en tu casa con el palote, ¿eh? Pará. Sí. No es una cosa tan complicada. No necesitas ningún utensilio específico. No. Estirá con una botella vacía. Sí. De vidrio. Mirá. Acá sí. Si vos esta masa la hiciste ayer o el rollo lo hiciste ayer, este proceso es mucho más fácil todavía. ¿Por qué? Porque la masa está descansada. Ah. Yo la estiré, la enrollé y la volví a estirar todo. No. Pero ya te dije que mañana puede salir el sol. ¿Qué va a salir el sol? Va a llover toda la semana, me parece. Mirá esto, ¿eh? Mirá. Eso. Anda para atrás. Ahí va. Mirá. Ahí. Ahí. Mirá. ¿O no? Mirá lo que rinde. Mirá lo que va rindiendo, ¿no, madame? Fatal. Es espectacular, ¿eh? Proceso para hacer pastelitos caseros, ¿eh? Te estoy enseñando a hacer un laminado, una técnica de laminado que en un paso haces todo el proceso. Ahí va. Somos casi la máquina perfecta, Lucho. ¿O no? Tú puedes. Vamos, vamos. Ahí va. Ahí va. Vamos de nuevo. Che, me gusta este equipo, ¿eh? Ahí va. Sí. Mirá. ¿Nos ponemos una panadería? Sí. Nos llenaríamos de plata. ¿Vos decís? Sí. No necesitamos plata. No. Ahí va. Ahí va. Eso sí, no dormiríamos, ¿eh? No, pero no importa. Porque lo lindo de la panadería es que no dormís. Es sufrir. Es que no dormís, ¿o no? Bueno, mirá esto. Va, quedó, quedó, ¿eh? ¿Quedó? ¿Ya está? ¿O una más? ¿Una más de sí? ¿Un poquito? Un poquito más, ¿no? Y más de dos metros de pastelito, más o menos. Esperá. Me gusta lo que tienen ahí, ¿eh? Ahí vamos. Uy, no. Qué lindo tema. Concentrante. Ahí va. Vamos, ahí. Vamos. Vamos. Uno más. Mirá. Es clave un buen palote de amasar, ¿eh? Es clave un buen equipo. Sí o sí. El equipo es todo. El equipo es todo. Sí, sí. En cualquier cocina el equipo es todo. Ahí va. Otra. Ahí va. Pastelito casero, ¿eh? Bueno, ahora vamos a armar los pastelitos. Mirá lo que voy a hacer. Voy a empezar a plegar la masa, pero tratar de alinear todo un borde, todo un borde como si fuese unos pliegues prolijos. Ahí. 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 Ahora te voy a mostrar el hojaldrado, lo que está quedando, ¿eh? Ahí va. La azul. Ahí vamos. Y ahora una cuchilla bien filosa. Ah, pensé que iba... Bueno. Gracias. Mirá esto. Todo este borde es el lateral del rollo que enrollé. Sí. Entonces, si yo no lo corto, nunca va a hojaldrar. Entonces, yo tengo que limpiar este borde. Mirá. Yo no sé si... Te lo pliego ahí, a ver si el dire ve cómo queda, empieza a quedar. ¿Se ve ahí? Ahora entiendo. ¿En cámara? Sí. Ahí está, mirá, se ve. Bien, ahí se ve todas las capitas hojaldradas que ahí se abren en el medio, ahí. Mirá ahí donde está mi dedo. Ahí se empiezan a abrir, ¿ok? Ahora, voy a limpiar un borde. Limpio el otro borde. ¿Esto sí o sí? Sí o sí. Si no todo el trabajo que hice recién... Para nada. No tiene sentido, ¿eh? Ay, pero voy a desperdiciar un bordecito. No. Hace palitos. Hace palitos. Hace, ponele queso, hace palitos. Ahora, abro y vamos a empezar a armar los pastelitos. Así que armate uno. Armate uno. Ahí va. Con esto voy a hacer unos palitos, ¿eh? Me gusta. Pero quiero terminar los pastelitos. Bueno, ahí va. Ahora sí, vamos a empezar a cortar. Miren lo linda que es la masa. La masa tiene que estar descansada, ¿eh? ¿Qué quiere decir descansada? Mirá, que voy a dejarla ahí para que no se me deformen los cuadrados cuando lo corte. Entonces voy a cortar. Voy a cortar. Y ahora, ¿qué? ¿De este tamaño? Mirá. ¿Cuánto tiene que medir un pastelito? Yo te digo la verdad. Lo corto según el tamaño que me quedó la bufanda. Trato de hacer un cuadrado de 7 por 7, 8 por 8, más menos. A veces te queda medio rectangular como me quedó acá. No importa. Ahí va. Aplica también. Aplica, mirá. Ahí va. ¿Vamos hasta ahí? Sí. Vamos ahora la cinta para acá. Volvemos a que contraiga. Ahí va. Ya le está saliendo el pastelero, ¿eh? Y para que no se deforme y para que rindan lo mismo. Mirá. ¿Ahí vamos? Sí. ¿Ahí vamos? Sí. Y si llega a llover no te preocupes. Cuadrados. Y ya te voy a decir exactamente cuántos pastelitos nos salen con medio kilo de harina. Un montón. Un montón. Esto lo hicimos con medio kilo de harina. Acordate que hice la masa, que la dejé descansar un ratito, que la estiré, que la pincelé con grasa. ¿Qué cantidad de grasa para pincelar? La que necesites. Es muy poquita. ¿Necesita más grasa para la masa? ¿Quiénes son 100 grados? Sí, pero no le pusiste. Era el pincelito apenas. De nada. De nada. De nada. Te voy a cortar otra. Mirá. Bueno, ahí vamos. Y acá salen unos más chiquitos y los uso también, ¿eh? Mirá. Más petit. Más petit. Bueno. Ahora, agua necesito para mojar. Gracias, Rey. Para mojar la masa. ¿Por qué? Porque una masa con otra sí o sí se tiene que pegar. Sí o sí. Entonces vamos a pintar. Lo voy a pintar ahí, como hacen las panaderías. Mano limpia. ¿Vale pincel? Sí, vale pincel. Pero la idea, ¿qué pasó? O rociador de agua, el vaporizador. Pero vos sabés que en casa, cuando se... No tenemos. No. Y aparte están todos atrás. ¿Ya están? ¿Ya están? ¿Cuánto falta? ¿O no? ¿Cuánto falta? ¿Ya están? Ah, en casa, ¿no? Y sí. Mirá esto. Ya estoy armando las parejas, ¿eh? Ya veo. Se vieron a bailar. Y estoy armando las parejas, mirá. Ahí va. Yo pinté solo una masa de las dos que voy a utilizar para hacer los pastelitos. Sí. Ahora. Clave, no tiene que ser muy grande... El dulce. El dulce. Ay, pará. ¿Qué? Esperá. Che, tenemos un invitado de lujo hoy, ¿eh? Ah, pensé que me iba a hacer la resta. Más de uno, pero vamos a presentar al primero. Que hoy es su cumpleaños. Esto se va a cantar el cumpleaños. Vení, Francisco Ponce de León. Que lo cumpla feliz. Que lo cumpla feliz. Que lo cumpla Francisco. Que lo cumpla feliz. ¿Qué haces, amigo? Mirá lo que se mandó. Mirá lo que se mandó. ¿Qué sanguchito de mortadela? No, de mortadela. ¡Qué rico! ¡Cómo me gusta la mortadela! Pará, escuchá. ¿Qué? ¿Vos le ponías papitas al sanguchito? Yo le ponía manteca. No le ponía papitas. Pero la de papita le queda muy bien. Pero el cumplanito. Ah, sí, sí, sí. Bueno, este tiene papita. Escuchame, ¿estas papas son caseras también? Son de acá, decimos eso. Escuchame, ojo con lo que respondé. Sí. Pastelitos. Siempre. De membrillo o de batata? Siempre, siempre membrillo. Siempre, siempre membrillo. Tenía miedo, ¿eh? La acidez, obvio. La acidez. Es un tipo culpo. No, la acidez. El otro no es acido. ¿Tenemos encuesta o no? ¿Tenemos encuesta de redes? ¿Qué dijo la Argentina? ¡Mirá! ¡Era obvio! 6 y 8 contra 32, madame. No te noques. Esto recién empieza. Recién empieza porque, ¿sabés qué? Vos lo trajiste, ¿eh? ¿No? Vos lo trajiste, cumpleaños, qué sé yo. Pero yo, ¿sabés qué? ¿A quién trajo usted? Yo traje a Nacho Bravo. Bravo, es bravo, ¿eh? Es bravo, ¿eh? Venga, venga. Es bravo, ¿eh? Cuidado con lo que se hace. Vení, Nacito. Chorre, papá. Bienvenido. ¿Cómo andan? Casi demoní. Porque va a ser sushi de asado. ¡Uy! ¿En qué quilombo nos vamos a vencer? Sushi de carne. ¿En serio? Y yo te tengo una sorpresa. ¿Qué, qué, qué? Escuchame. Mirá que venimos hace 15 años con unos quilombo. No nos vengas trae el otro. No nos vengas trae el otro. Es que... ¿Qué? Y acá se está bien. No me compito. ¿Vos viste recién, qué sé yo, que me embrillo, batata, el pastelito. Ojo con lo que decís. Me embrillo o batata. ¿Batata siempre? Esta no. Es que es chau. Esto es una excepción. No, no sé. Se picó, se picó, se picó. El sushi. El sushi. ¿Qué? ¿Es de salmón o de ternera? ¡De ternera! ¡Claro, nene! ¡Es ternera! ¡Se picó! Mucha buena cosa. ¿Te gustan hacer pastelitos? ¿Estás aprendiendo hacer pastelitos? ¿Sabías? La verdad es que no soy muy pastelero, pero bueno, a ver... Pero hay que aprender de todo, hay que aprender. Mirá. Esperá, vos vas a hacer la porquería que dijiste que... Ah, bueno. ...que son de batata. Esto es sushi de membrillo. Estos tres. Mirá, te da los peores. No seas malo con el invitado. Mirá, te lo cambio. Tres, dos, cuatro. Invitado tuyo, mirá. Vamos, vos, de batata. Batata, bien. Mirá, te voy a ayudar porque está muy grande. Está muy grande. Uno. ¿Ves? Todo mal hace el cuantel de batata. No, no. Si te fijás lo de membrillo... ¿Pero qué? Porque no quieren la batata. Claro. Es gente de la variedad de enfrente. Me encanta, pero ¿sabes para qué? La batata, para comer vigilante. ¡Callate! Nada más. Bueno. Se picó. Mirá, cuadradito. Sí, para vos diré. Cuadradito. Para esto no tiene que ser muy grande, porque si no, no podés armar, ¿eh? Pará, ese va a ser mixto para el director. Ponele... Mixto. Esto es un pedacito de ese y un pedacito de este. Mirá. No, te cuido, ¿eh? Está buena la de mixto, ¿eh? Está buena esa de mixto, ¿eh? Según los dos partidos. Según los dos partidos. Bueno, mirá, cuadradito de membrillo. A ver, voy a hacer... Fran, ponse, venite para acá. ¿Dónde te fuiste? Mirá, ahí va. Ahora, voy al armado. No, esta es la tapa. No entendió nada, este chico. Pero que no se apubre, ¿verdad? Se aprovechan. Mirá, mirá lo que vamos a hacer. Yo tengo dos opciones para armar pastelito. Una, apoyo el cuadrado, pero voy a girar y voy a ponerlo en forma de rombo para que despegue punta de punta. Vamos a hacer la famosa, ahí. Escuchame, no tiene que haber aire. Lo mojé, no tiene que haber aire. Mirá, estoy presionando y dibujando el membrillo, ¿sí? En el caso del membrillo, voy el de batata. Voy de nuevo, apoyo, giro. Eso es bueno apretando. Sí, eso sí, eso sí. Si hay algo de lo que me especialicé, es apretar. ¿Usted es bueno apretando? Sí, por supuesto. Muy bien, muy bien. Entonces, aprete y no deje aire. Esto es agua, ¿cierto? No, eso es vinagre. ¿Esto es vinagre? Sí, acá, agua. Vamos. Agua. Entonces, esto es una opción. Ahora, tengo otra opción, Fran. ¿Qué es el tradicional? ¿Hasta acá vamos con este? Bueno. Una calle. Hago uno más. Presiono, saco el aire y va. Este es una manera. Ahora voy a enseñar otra manera de hacer los pastelitos, que a mí me gustan mucho. Están muy bien. A ver, fíjate esto. Ahí. Entonces, ahí. Sentí que... Le digo que yo soy mejor alumna que los invitados, ¿eh? No, no. No sé. Ahora, otra. Voy a ponerlo paralelo al cuadrado que tengo abajo. Ah, sí. Dejo, saco aire. Fíjate que antes de pegar, como que presiono el dulce y después presiono. Ok. Armate este, Fran. Está ahí, ¿no? Que no quede aire. Eso. Paralelo al de abajo, ¿eh? Dale nomás, tranquilo. Y aprieto. Eso. Fíjate que... Ecole. Fíjate que quedó aire. Sácaselo. Eso. ¿Por qué? Porque ese aire lo que va a hacer es en la fritura va a generar presión y va a romper el pastelito. Lo va a abrir y se va a salir el dulce. Muy bien. No queremos eso. No queremos eso. Hago otro igual. Acá. Fíjate. Y acá. Madame está en Narnia. ¿Dónde está Madame? No, estaba pensando... Está pensando en que quiere competir conmigo. No, sí, pero ahora vas a ver. Vos, escúchame, después los pastelitos, ¿no? Armate otro. Eso. ¿Vos vas a cocinar algo más? Mirá lo que tengo acá. Esperá. ¿Qué vas a hacer? Hoy vine. Me van a hacer laburar, ¿eh? Mirá. Sí, sí. ¿A dónde? Acá. Mirá lo que es esto, che. Este es un... Mirá. Chicos, ¿qué es esto? Lo voy a tirar un 360. Un 360. Un 360. Mirá, mirá. Mirá, la tecnología en Cocineros Argentinos. Chicos, es una cosa de loco. Esto es un brownie cheesecake, un brownie marmolado. La intensidad del chocolate y mía mezclado con la acidez de la cheesecake y Madame Papine. ¿Es el equilibrio perfecto o no? Esperá, a ver, voy a cortar. Acá, mirá. Fran, ¿es tu cumpleaños, Fran? Hoy es mi cumpleaños, sí, sí. Quiero contar la verdad, ¿eh? Bueno. Tomá. Yo soy fanático tuyo. Contar la verdad. Para mí es el equilibrio perfecto. Pruebo, pruebo. Probá, probá, probá. No seas bochornoso. Sé feliz. No la mire. O sea, no la mire. No, no. No, no. No, no. No, no. Aquel. Vos, probálo, pero decíme la verdad. No, que ese no le gusta la batata. Pero es de chocolate, no es de batata, para nada. Para. ¿Cómo está? ¿O no? Oh, esperá, esperá. Una delicia. Espera, espera, espera. Espera, espera, espera. ¿A dónde vas? ¡Pará! Vení, 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 vení. Vos, pero vos, nosotros confiamos en vos, pero vos sos muy objetiva. Vos no, no te vendés, no te vendés por el... Por la cámara, vos. Date tiempo, date tiempo. Ideal para el día de hoy. ¿O no? Esto es una siesta. ¿O no? O cucharita. Cucharita, ¿qué? Vos, vení, vos. Dale, vení. Tomá, bebo. Tomé, vos, dale, tomá. Mirá, mostrá la mano de casado, hacete cargo. Mostrá la alianza, dale. Decí la verdad, eh, Lolo. Decí la verdad. Acá, no, acá. Tremendo. Bueno, 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 bueno. Bueno, mirá esto, Chero, vamos a cargar. Madame, vos vas a cocinar, no viniste solo a hacer lío, porque estaba haciendo lío hoy. Yo voy a hacer dos, mirá. ¿Qué? ¿Qué? Cállate, cállate, mirá. ¿Qué? Uy, no. Qué bien. ¿Eso es puré? Esto es puré. Uy, qué rey. Pero esto es uno de los dos platos que voy a hacer. Ah, dos vas a hacer. Dos, sí. Un, dos, tres. Sí, porque si vos compraste carne para milanesa, vas a ver cómo hacemos dos platos increíbles. De contra va eso. Me encanta. Mirá, ¿y sabés qué? Me encanta. Bajás el costo. Bien ahí, madame. Bien, bien, bien. Qué rico, ¿eh? Vamos al armado de los pastelitos. Tengo los aceites, una bajita temperatura y otro más fuerte. Voy al tradicional, que es este tengo, este recto y este transversal. Agua, le tengo que sí o sí mojar los vértices del rombo de arriba, las puntas. Mirá, las puntas de arriba las tengo que mojar. Ya te doy un vasito de agua. ¿Por qué? Qué bueno tu mate. ¿Tan bueno? ¿Tan bueno? Lo lindo del mate es compartir. Mirá esto. Tomo. ¿Dónde me toma? La uno, mirá. ¿Dónde mojé? Voy a colocar los dedos y voy a hacer un surco y voy a presionar. A ver, ¿seguimos? Sí. Ahí y ahí. Presiono. Acá apretó. Bien, bien presionado. Y ahora giro y hago y repito el proceso con los otros dos vértices. Y ahora vas a hacer esto, mirá. Vas a cerrarlo y como que vas a empujar hacia el dulce. Este es el armado del tradicional pastelito. ¿Vamos otra vez? Ahí está bien, Luchito. Sí, perfecto. A ver, Fran, perfecto. Ay, Luchito, me dijo. Ahí para que no se abra. Ahí. Esto ya se puede ir friendo, ¿eh? Ya me bendice el del bando del... El del bando del... Lo que hace un lingote de chocolate y brownie. Ah, ¿vos me das cuenta? Otra, mirá. ¿A dónde van? Vamos otra vez, al aceite grande que es la que está baja. Mirá esto, presiono. ¿Pongo? Ponete uno que te quiero enseñar algo. Presiono y vuelvo a presionar hacia el centro. ¿Hasta ahí vamos? Estos pastelitos van lindos ahí, ¿eh? Qué lindo que están. ¿Cómo me gusta? ¿Cómo me gusta? ¿Cuando vienen cocineros? No, sí, también. Me encanta. Cuando vienen cocineros, lo más lindo que hay. Y esto planito, ¿cómo van? Bueno, y esto planito. Mirá, vamos a esto. Vamos a esto. Mojo de nuevo, pero acá le mojas sin miedo todo alrededor del dulce. Y ahora, vamos a cortar. Cuidado que no tenés que llegar al dulce. Porque si llegás al dulce, ¿qué pasa? Va a saltar el dulce en la fritura. Corta los vértices sin llegar al dulce. Dale, hermano. Vamos. Trac, trac, trac. Ahí. Eso. Eso es el máximo. No te me vayas tan adentro. Ahí. Ahí va. Ahí. ¿Por qué? Porque si vas muy al centro, tenemos problemas después de la fritura. Eso, ahí. Bueno, el sushi man o los cocineros que tienen tarta artesanalidad con la mano. Tráeme un tenedor, bicho, que tengo que enseñar algo. Ahí está. Es muy práctico para esto. Mirá esto. Vamos al armado. Primer vértice. Vértice hacia el extremo siguiente. Siguiente vértice hacia el extremo siguiente. Siguiente vértice hacia el extremo siguiente. Y siguiente vértice hacia el extremo... Mirá. Una rosa. Clásico remolino. Un remolino. ¿O no? Mirá. Mirá esto. Está muy fuerte, ¿eh? Acá el aceite. Mirá. Tengo que meter el pastelito y con un tenedor, mirá. ¿Qué hace? Ir abriendo los caldrados. Sí o sí. Yo ya apagué el aceite. ¿Por qué? Porque si está muy fuerte, se suelda y no abre. Mirá, te voy a mostrar uno con cien. Meto. Y apenas meto. Mirá. Empezás a abrir. Ya, inmediatamente. Es la explosión del hojaldre. Es la explosión del hojaldre. Esto es clásico, mirá. Esto sí o sí clásico. Mirá. Mirá. Mirá esto. A ver cómo está afuera. ¡Uy, qué feo que está afuera! Che, qué solazo. ¡Qué hermosura, chicos! ¿Eso es ahora, en vivo? ¿No es una foto, eso? Sí, qué locura. Qué locura está el sol. Gracias, Dire, por regalarnos tanta magia. Mirá, esto. Guarda y voy a poner otro. ¿Por qué? Porque el aceite, si está fuerte, lo dora y no lo deja abrir. Entonces, ahora sí. Mirá cómo abrió este último. Ahora abro estos. Tomate el tiempo acá. Tomate el tiempo. Abrí el hojaldre. ¿Se puede enfrentar en grasa también? Sí, es lo ideal en grasa. Es lo ideal, pero queda el más pesado. ¿Viste? Mirá esto. Mirá. Ya para pesado. Mirá, Magapapí. No. No. Vino picante. Vino picante, oye o no. Escucha, mire. ¿Qué? ¿Qué pasa esto? Que empieza apenas a dorar. Ahora, cuando empieza apenas a dorar, voy a pasarlo a otro aceite, que es el que tengo a una temperatura bien fuerte. Mirá. Ah, es una doble cocción. Doble cocción. Lo voy a poner boca abajo y voy al aceite. ¿Está? Dame ahí. Mirá esto. Ah, qué dores. Mirá qué lindo que están estos pastelitos. Mirá. Mirá cómo abren. Mirá cómo abren, ¿eh? Esta es la clave. Es tomarse el trabajo. Porque si ustedes ponen los pastelitos y no les pasan el tenedor, no van a abrir y no va a tener sentido todo el trabajo laminado que hicimos. Igual, todo lo que te ahorraste en hacer, todos los pliegues y todas las horas, tomate diez minutos para abrir. Fue un chiste el proceso de... Claro. Mirá esto, mirá. Mirá cómo empieza a abrir, mirá. Fijate que cuanto más baja está la temperatura, más abre. ¿Sí? Entonces, voy con este. ¿Qué pasó ahí? Me hicieron algo de... ¿Qué pasó ahí? Mirá. Mirá, mirá. Te tomo otra, otra. Mirá. No nos fue muy bien. Este es el mío. Agua. ¿Ese es el tuyo? ¿Está bien? ¿Está bien? Perdón. Sí. Mirá, la idea del pastelito es que todos metan mano en casa. Voy acá, el tradicional. Pliego y pliego, ¿sí? Hasta ahí vamos. Y fíjate cómo abrieron eso. Tan hermoso. Listo. Y ahora este. Recuerdo cómo... Perdón, me equivoqué, ¿eh? Recuerdo cómo era este. Corte. Igual también queda un poquito así, ¿no? Sí, queda, pero no abre tanto en la fritura. Ahora, este, ¿se acuerdan? Vértice al extremo, vértice al extremo, vértice al extremo y vértice adentro. Ahí. Divino. Y ahora sí, abrí. Abrí. Y este. Ahora sí. ¿Este también lo abro? Sí, como una estrella. Es como una estrella. Es como una estrella. Chicos, el proceso de hacer pastelito tiene más que ver con una... Mirá, como ya está para girar, ¿no? Y ahora, como ya abrimos todo, mirá lo que vamos a hacer. Vamos a hacer algo. Voy a prender el aceite. Sí. Y voy a empezar a freír a temperatura más fuerte. ¿Por qué? Porque muchos dicen, che, yo tengo solo un aceite. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es poner en mínimo el aceite, abrirlos y una vez están abiertos... Lo levantás. ...subir el fuego. Abro este. Mirá qué lindo que están quedando. Van, ¿eh? Van, ¿eh? A este le falta un poquito de temperatura, así que lo voy a aprovechar y lo voy a usar para abrir el pastelito. Fijate cómo empieza a haber una burbujita lenta. Sí. Esa es la temperatura para la primer cocción. ¿Vamos? A ver afuera, ¿qué me vas a mostrar? No. Mirá, mirá, no, 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 no. ¡Oh, ya, ya! Eso es armado, Buenos Aires. ¡Vallos! ¿Qué pasó? Qué linda que es Buenos Aires, de cualquier modo, ¿eh? Con lluvia, con trueno. O no, pastelitos. Mirá estos pastelitos, lo que son. Mirá cómo abre. Mirá. Qué linda. Muy. Cuando el aceite está a buena temperatura y el proceso de los jaldrados estuvo bien, fíjate que este fue el primero que pusimos y no abrió. ¿Por qué? Porque no lo movimos con el tenedor, ¿sí? Es clave. Acá, vamos a abrir esto. ¿Tienen que flotar siempre? Mirá, cuando más aceite ponemos, siempre el pastelito queda en la superficie, nunca hunde. Eso quiere decir que la masa está bien hecha, no está pesada. Mirá cómo abrió este, mirá. Hermoso. ¿Vamos con otro acá? Ahí va. Están medio lastimados, pobrecitos. No pasa nada. No los apruebes. Sí, que no, no. Están acomodados. No, no, no los apruebes. ¿Qué, Frank? Todo mal hicieron. Contá, ¿qué vas a hacer con ese sándwich de mortadela? ¿Qué nos vas a enseñar a hacer el pan? Vamos a hacer el pancito. Qué bien. Vamos a hacer el viena argentino. Y después vamos a hacer una mortadela grillada, unas papitas. Qué bien. Una salsita tártara. Bueno, y vos se te cargo, ¿qué vas a hacer? No sé, no voy a hacer sushi con carne, así como escuchas. Voy a hacer un nigiri de ceja de ojo de bife. Voy a hacer un nigiri de entraña. Escuchame. Y también voy a hacer un tataki de bife de chorizo. Todo carne argentina, todo pasó por la parrilla. Contame cómo surge hacer un sushi que tiene que ver tan con otra cultura y está tan instaurado en el mercado. La verdad, la primera vez que probé un nigiri de carne fue en Perú. Pero todo me cambió cuando fui a Japón. Había locales de sushi con carne. ¿En serio? Pero la carne cruda. Dije, ¿qué onda si lo mezclamos con la parrilla argentina y con la carne argentina que es la mejor? No sé, para mí la mejor. Sí, para mí también. Igual te digo algo. Ahí empezó toda la idea. Acabás de decir algo clave. Fue decir, che, ¿qué se viene a hacer el innovador? Además de ser innovador, tiene que ver con una cultura de Japón. Exactamente, sí. ¿Y esta es una nueva tendencia ya? No, no es nueva. No es nueva. O sea, es algo que ya se hacía hacer sushi con carne. Sí. Pero más que nada, carne cruda. En este caso nosotros la pasamos por la parrilla. Ahí le damos el toque como argentino. Y me imagino que pasamos por la parrilla debe tener ahumados, debe tener sabor aneña. Exactamente. Gustitos. Gustitos. Exactamente. Sabores. Sabores. Texturas. Y sabores que tienen que ver más con nuestra cocina, ¿no? Sí, la verdad que es algo que aparte queda muy bueno, ¿no? Como lo que va a hacer Madame Papin, que estuve viendo ahí atrás y la verdad que no sé. Me parece rarísimo. No. Vi algo que me pareció muy raro. ¿En serio? Vi algo rarísimo. ¿Qué vas a hacer Madame? Vi algo raro. ¿Qué te parece raro? Vení. Vení, espera. Escuchame. Vení hacia. No, vení. Acá, acá. No, por qué nada. Se escapan, se escapan. Escuchame, si al invitado le parece raro que viene a ser sushi de carne, dejate de joder. ¿Cómo le va a parecer raro lo que vas a hacer vos? Aparte, ser invitado, ¿no? Para mí se tiene que ubicar la palmera, ¿no? Claro, claro. Esta gente joven, viste, se les ubica rapa. ¿Pero sabés qué voy a hacer yo? ¿Qué? ¿Qué? Va a quedar, ¿sabés cómo, no? Una hamburguesa. ¿De qué? De sushi. ¿Qué? ¿Qué vas a sacar? Hamburguesa de sushi. ¿Hambur sushi sería? Amur sushi. No. Agarrate, Catalina. Agarrate, Catalina, ¿eh? Agarrate, Catalina. ¿Qué tal? ¿Todo bien los invitados? Qué lindo tenerlos. Te quiero, papi, ¿eh? Te quiere, ¿eh? Estamos listos para el combate. Mirá esto, che. Quiero que veamos cómo quedaron los pastelitos. Mirá. Uy, Lucho. Doy vuelta. A medida que doy vuelta, vuelvo a girar. Mirá, giro. Ya cuando siento que con la espátula la giro y hay estructura, que hay rigidez, que están crocantes y no pesan nada. Están. Eso quiere decir que están para qué? Para sacar. Para acá. Mirá. Mirá. Vienen acá. Y ahora, date tiempo en la fritura. ¿Por qué? Porque los pliegues, ¿qué significa? Esa junta que nosotros generamos presión. Si nosotros apuramos la cocción, ¿qué va a pasar? Va a quedar crudo. Dale. Porque ahí hay una presión y hay mucha cantidad de masa, mucho más que los laterales. Así que vos tenés que lograr que todo este borde esté bien crocante y bien dorado. Eso quiere decir que va a estar crujiente, que el interior va a estar cocido y vamos a estar en condiciones de poder pasar. A este le falta. A este, ¿qué? A este tiene la primera cocción nomás. Mirá cómo terminan de abrir. Están hermosos, ¿eh? ¿Vamos a empezar a sacar? Sí. Bueno. Claro, queda crocante todo el tiempo aparte, ¿no? Todo el tiempo. Todo. Mirá. Ahí. Mirá este pastelito. Mirá cómo hojaldró, ¿eh? Escuchame. Escurrís y después va la almirada. Escurro. Paso por papel. Sí. Yo acá me tomo mi tiempo también, ¿eh? Mirá. Fíjate que los voy a escurrir y uno dice, che, muy grasoso. No pesan nada. Nada. Súper livianos. Voy a poner este. 12 capas de hojaldre. 12. ¿De dónde viene el pastelito? Mirá, acá hay una disputa bastante grande entre nadie porque no hay nadie que hace el pastelito dulce como hacemos nosotros. Pastelito sabemos que le dicen a la empanada en Mendoza, que habla de la empanada frita. Entonces, se dice que tradicionalmente el nombre tiene que ver con también el concepto de hacer un producto o una empanada a base de fritura y no de horno. Ese es el primer concepto. Si es que un pastelito al horno no lo podemos imaginar. Y nosotros somos los únicos que hacemos pastelitos. No hay otro que lo tenga arraigado en su tradición como lo tenemos nosotros. Es el plato de los actos escolares. Es el 25 de mayo. De la semana de mayo. Semana de mayo es pastelito. No, semana de mayo es mi cumpleaños. ¿Qué fecha? Ya se lo dije. Semana de mayo es mi cumpleaños. Por el melón. 23 de mayo. Taurí. No. ¿Qué son? Los huesos de los lindos, ¿eh? Géminis. Sí. Géminis, ya son Géminis. Gracias. Bueno, ahora sí, sacamos el aceite. Y ahora sí, dato clave. ¿Qué? El pastelito tiene que pasar por un almíbar. Sí o sí. Entonces voy a hacer un almíbar. Había hecho acá unos palitos. Sí. Unos palitos para freír. Mira, voy a dejar acá el aceite. Sí. Y vamos a, perdón, el almíbar. Es partes iguales. ¿De qué? Partes iguales de azúcar y de agua. Y lo vamos a pasar por almíbar. Y si querés, traeme una bandeja y voy poniendo todo, ¿no? Uno solo para... Bueno, para usted. Para el mínimo. Para el mínimo. Ahí. Para la porción individual. La porción individual. Ahí va. Hermosa. Y ahora sí, empiezo a embeber todos. Sé que gracias, Rey. Yo sé que ni tía los metí y los dejaba un ratito. A mí me gusta que el almíbar esté frío. Porque si está caliente, te ablanda el pastelito y pierde lo crocante. Bien. Es clave. Es un tip. Es un tip. ¿Sabés por qué? Porque el pastelito tiene que estar embebido, pero tiene que seguir crujiente. Entonces, si yo lo embebo con el almíbar caliente, todo lo que trabajé acá para que... Lo perdés. Lo perdés. Entonces, vamos a poner... Como el churro español, ¿no? Eso. Ahí vamos. Ahí va. Mirá, embebo. Vamos a embeber. Ahí va. Líndos, ¿eh? Mirá. Embebo. Qué bien te salieron. Están lindos, ¿no? Para hacer que se hizo en vivo todo el proceso. La verdad. Tremendo, ¿eh? Sí. Porque a veces uno requiere un poquito de descansos en el medio del proceso para que hojaldren todavía aún más. Y lo delgadito del laminado tiene que ver con el descalzo, ¿sí? Mirá, ¿qué hora es? ¿Qué? ¿Qué hora es? Tres menos diez. Catorce cincuenta y siete. Si en tu casa tenés... ¿Qué hora es? ¡Oh! ¡Ah, bueno! ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? ¡Uy! Tirale, tirale, grajea, che! ¡Se terminó!